Voy a iniciar la presentación. El arquitecto Fibresa, bueno, me permite presentar a mí primero, ya que me tengo que rechazar un poco más temprano. No sé si estarían en condiciones de... A ver, perdón. Tengo más acceso. Bueno, les quiero contar, en principio, que la presentación del día de hoy, los dos temas con los que voy a cerrar es Epistemologías del Sur y Bioconstrucción. La presentación abarca estos temas. El contexto teórico de Epistemologías del Sur, que trata de este debate sobre la comprensión, sobre el modo de construir el conocimiento del mundo, pero desde el sur antiimperial. Pero vamos a ver por qué. El concepto y ejemplos de bioconstrucción, que trata un poco de esto, que también se trata de las historiologías del sur, que es sobre la recuperación de estos otros saberes en la construcción del hábitat. Y siguiendo con esto, vamos a ver otro ejemplo, que es el de Arquitecto Querer, que es el ganador del último premio Preissker de Arquitectura del año 2020. Como veníamos viendo con el Arquitecto Querer, es importante retomar aquí los conceptos que debimos repasando cada vez en la materia, sobre qué es un paradigma, qué es la cultura, la naturaleza, el conocimiento, la ciencia, qué es un episteme, qué es la epistemología, con estas herramientas conceptuales que nos permiten comprender lo que estamos viendo hoy en estas clases teóricas. Previso a la admisión. Bien. Las epistemologías del sur serían nuestro marco teórico conceptual. Es un término que está ampliamente utilizado desde hace unos años, pero seguramente ustedes se van a encontrar con esto muchas veces en nuestra carrera. Este pensamiento, esta corriente de pensamiento fue iniciada por el sociólogo Guapentura de Sousa Santos, y se trata justamente de recuperar todas estas experiencias basadas en las luchas, en las experiencias de aquel mundo que no es el mundo hegemónico, que no está en el norte global, como se le llama, que serían el conocimiento y las experiencias del sur. Él aclara que este sur no es el sur geográfico, sino que esto es una metáfora, una metáfora, de cómo se puede validar y construir el conocimiento. Pero desde la perspectiva de aquellos sujetos, países, lugares, culturas, que han sufrido también justicias, que son conocidas por todos y que son cada día más patentes. Están justicias ligadas al desarrollo brutal del capitalismo, y como él propone, y como él se denuncia, al colonialismo y al neocolonialismo y al patriarcado. Todo esto es íntimamente ligado, ¿no? Y con un sentido de correspondencia entre uno u otro muy fuerte, con una lógica propia. Este conocimiento, este pensamiento pugna, porque se produzca conocimiento, porque se cree conocimiento, porque se construye conocimiento, pero que esté comprometido con la transformación social. Entonces, él propone ir al sur y aprender desde el sur. Y de esta forma, reivindicar esta forma de sentir de estas otras culturas, de estos otros sujetos, de los otros, sobre todo en su relación, de cómo piensa y siente su relación con la naturaleza, en el modo de recogida del territorio, pero desde un punto de vista ontológico. Este es el objetivo central de las epistemologías del sur. Acá abajo ustedes van a ver algunas referencias, obviamente que él tiene, es un sociólogo por su vez, tiene mucha bibliografía, muchas presentaciones, muchas explicaciones que pueden encontrar, y he dejado algunas referencias aquí al tiempo. Entonces, básicamente, por eso creo que va a ser muy conocido para ustedes, porque lo hemos visto a lo largo de todo el desarrollo de las clases teóricas, y desde que ustedes se han iniciado en esta carrera. Que existe un agotamiento de ese modelo de la racionalidad, de este paradigma de la racionalidad científica, que es desde la modernidad y que tiene que ver con lo eurocéntrico. La ideología colonial, cuando se refiere a eurocéntrico, se refiere a los países de Europa, que tradicionalmente han colonizado a ciertas partes del mundo, ¿no? Y que se han erigido en el mundo hegemónico, en los amos y señores del mundo, y quienes dictaron, digamos, por así decirlo, las características o la validez del conocimiento, y de lo que es la ciencia, y de lo que es la visión y la cosmovisión predominante. Entonces, él dice que esta ideología colonial, que nace, digamos, en Europa, está en la base de esta dominación que nosotros vivimos en la actualidad, en la dominación capitalista y patriarcal. Entonces, la estructura de los conocimientos generados dentro de esta cosmovisión, dentro de este paradigma, opera para sostener el poder y los privilegios de ese norte global. Esto es fundamental para comprender que él plantea de que esos conocimientos, esas herramientas que nos aporta, esos conocimientos, no son válidos para la propuesta, digamos, para el planteo que él está haciendo. Tiene su lógica para sostener este poder y este privilegio. En su oposición, en la oposición, él plantea las epistemologías del sur basadas en la ecología de saberes. Entonces, hay muchos saberes que, este, muchos saberes desde muchas culturas, desde muchas cosmovisiones, y propone no conceder privilegios a ninguno de ellos por sobre otros, y propone una escucha profunda de esos otros saberes, a fin de lograr una justicia epistemológica. Ahora vamos a ver más de qué se trata. Entonces, cuando él nos habla de todo esto, nos está diciendo que aquel proyecto de la ilustración eurocéntrica, que inicia en el momento de la ilustración y con la consolidación a lo largo del sistema capitalista, tiene que ver y consolida esta cosmovisión eurocéntrica. Esa cosmovisión que es particular y es sesgada por naturaleza, es la que consolida el paradigma actual predominante en Occidente, que es el de la racionalidad científica. Entonces, este paradigma ha determinado que la tradición de dominación política y cultural, que está en la base del colonialismo, perdón, es la que evita, digamos, que se desarrollen otros conocimientos. Y se impone sobre el sentido de la vida, de cuál debe ser el sentido de la vida y cuál debe ser el sentido de las prácticas sociales. También habla de que todo esto en los últimos años ha sido cada vez más patente a causa de la crisis ambiental, que también es llamada la crisis del antropoceno, y que la base tiene, o la profunda crisis del sistema socioeconómico. Entonces, lo que él plantea con las epistemologías del sur, y que luego otros autores a lo largo de Latinoamérica y otros lugares del mundo, África y Asia, hablan de esta necesidad de recrear la sustentidad, de quién es el otro. El otro en este mundo, en donde el sujeto de poder, digamos, el sujeto que tiene el poder es aquel norte, y todos los demás somos los otros que no participamos dentro de ese conocimiento y ese poder espinimónico, ¿no? Que está representado últimamente en las luchas de las mujeres, y de todos los súbditos colonizados, como él llama, que son todos los movimientos indígenas, indígenas en América, este, en Centroamérica, este, corrientes y grupos, este, digamos que se oponen a estas formas de explotación, y, este, en África, naturalmente. Entonces, él propone su recreación como agente, como sujetos, no como objetos, como otros, como otros fuera, como un otro, como un objeto, como un otro fuera, y que no tiene poder de decisión y de cambio sobre aquella realidad, y sobre aquella cosmovisión. Entonces, las epistemologías del sur proponen la creación, la construcción de otras formas de conocimiento. Nos dice que de esta forma vamos a, se nos va a permitir conocernos a nosotros mismos, como sujetos, porque en este momento estamos impregnados por la visión, la cosmovisión de quienes somos a partir de aquella hegemonía del norte, imperial, del norte, global. Y que de esta forma, este, podemos reaprender o aprender nuestras propias experiencias y dotarlas de credibilidad e importancia. ¿Por qué? Porque todas las experiencias y los conocimientos generados en este sur, antiimperial, como él lo plantea, no tienen la misma credibilidad e importancia desde aquella mirada hegemónica. No tienen el mismo valor. Entonces, el conocimiento eurocéntrico, que es contextual, porque en el fondo es realmente contextual, porque sirve a los fines y a los objetivos del norte y del poder hegemónico, no es universal. Ni es cartesiano en su cosmovisión, por ejemplo, de la visión de la naturaleza como un recurso natural al objeto, y eso ya lo hemos visto en nuestras otras clases teóricas, cuando hablábamos de Descartes, y cómo se inauguraba, de alguna forma, cómo se consolidaba esta visión de los animales, los elementos de la naturaleza, y el mundo, todo aquello que es externo al hombre, que es por fuera del hombre, que es un objeto, que es un objeto y un recurso posible de explotar, y que entrena toda la cosmovisión del mundo occidental hasta el día de hoy. Entonces, este conocimiento eurocéntrico está construido para no valorar todas las experiencias que están por fuera de esta cosmovisión. Entonces, naturaliza no valorar, no dar crédito, no dar credibilidad, fuera de sus parámetros, ¿no? Entonces, la revolución epistemológica que plantea este aventura, se trata de justamente hacer, es que traer todos los conocimientos que estaban por fuera hacia el interior del conocimiento científico. hacia traer todas aquellas ciencias que no son las tradicionales dentro, no son las tradicionales, no son, tienen validez según esta visión hegemónica, ¿no? Pero que tienen que ver y tienen validez en otros contextos simbólicos y en otras culturas. ¿De qué manera plantea la aventura que todo esto se puede hacer? Él propone a su modo de epistemes como veníamos reconociendo a lo largo de la de la cursada, que aquellas herramientas que van a hacer posible esto es reconocer cuatro epistemes principales, serían. Uno es la sociología de las ausencias. ¿A qué se refiere esto? A que el conocimiento que se genere en esta revolución epistemológica debe reconocer todas aquellas experiencias individualizadas, incluso aquellas que puedan haber sido producidas para ser invisibles, para dar respuesta a aquellos sujetos que son invisibles y que hoy en día se hacen patentes o se han hecho patentes a lo largo de las luchas, de las luchas de todo este mundo, de este sur, que está por fuera, de las luchas afuera del norte global. El otro concepto que él utiliza es el de la sociología de las emergencias y aquí hace referencia al emergir como esa característica del sistema, como cuando hemos visto un poco de teoría del sistema, esto de, perdón, perdón, voy a dar acceso, ahí está. Estas emergencias, lo que emerge del sistema, que emerge de las complejidades de los sistemas que muchas veces son imprevisibles. Entonces, la sociología de las emergencias propone que el conocimiento dé voz y dé sentido a las innovaciones del sur global, pero no solo por su interés local o por resolver problemáticas locales, son problemáticas en el fondo generadas por este colonialismo, por esta situación, por esta hegemonía, ¿no? Sino, este, innovaciones que realmente puedan surgir como, justamente, como nuevas emergencias, como nuevas cosas, nuevos conocimientos. Ahí volvemos. Bien, estos conocimientos que también son válidos para dar solución en el norte, porque lo que plantea, lo que este grupo de transadores plantean, es que justamente las mismas soluciones no funcionan ni siquiera para el norte hegemónico, justamente hablando de esta crisis global, ¿no? El tercer concepto es la ecología de saberes. La ecología de saberes es el concepto que habíamos mirado un poco hacia atrás, que habla del conocimiento que vamos a generar a partir de la pluriculturalidad, que contempla la diversidad de las culturas y de los conocimientos de todas estas culturas que pueden aportar todas las culturas, justamente para lograr esta justicia epistemológica que mencionaba anteriormente. Aquí es la justicia epistemológica que va a ser posible una verdadera justicia social, por así decir, cultural. Vamos a volver acá a un psicólogo y el último concepto que va a servir a Obaventura, que nos va a aportar a Obaventura, es la traducción intercultural. ¿Esto por qué es importante? Porque dice que el conocimiento necesita, el conocimiento generado necesita tornar inteligibles, o sea, que podamos entender estos saberes en contraposición, en comparación con otros saberes. Entonces, perdón, tengo muchas ventanas abiertas. Entonces, esto es básicamente traducción, lenguaje, ¿de qué hablamos cuando hablamos de sociología? Es el ejemplo que da Obaventura, perdón, no sociología, sino socialismo. El socialismo que se habla desde en el mundo occidental y que en otras culturas tienen otros significados, otros trasfondos, perdón. Este, todos aquellos conceptos que se asocian al socialismo como un, que se asocian al socialismo como un modo de transformación social, de superación del desarrollo social, este, para otras culturas tienen otros, otros significados. Por ejemplo, él menciona las comunidades aborígenes de América Latina, este, y aquellas palabras que, que rescata son la dignidad, este, la autodeterminación, etcétera. Entonces, él propone descubrir si los conceptos y las ideas en las bases, en sus bases, son similares o no, y poder, este, asignar, digamos, el sentido y tornar inteligibles a esos conceptos, para poder justamente sostener la ecología de saberes la pluricultura. Bien, entonces, como ustedes están viendo, todo esto de alguna forma tiene tanto que ver con lo que hemos visto, lo que hemos tratado de barrer a lo largo de todas nuestras presentaciones en las clases, en las clases de otras. Ahora, quiero pasar a lo que sería la bioconstrucción. ¿Por qué vamos a tomar los ejemplos o la temática de la bioconstrucción? La bioconstrucción, que es un conjunto de técnicas, por así decirlo, este, justamente vienen a ejemplificar todas estas respuestas, todas estas respuestas que se dan desde un sur, este, un sur global o antiimperial, que son respuestas o experiencias espontáneas muchas veces, este, surgidas de necesidades y de luchos locales, y que tienen todas estas cualidades, por ejemplo, algunas de estas cualidades que hemos estado charlando de esto, de las tecnologías del sur. Entonces, en los casos de bioconstrucción, está en la base este planteo del dar respuestas a la crisis energética, a la necesidad de mitigar el cambio climático, pero también tiene un fuerte trasfondo, digamos, las crisis socioeconómicas de las comunidades. Entonces, debemos construir, debemos dar soluciones, necesitamos generar nuestro hábitat y de algún modo se volvió a la recuperación de antiguas técnicas o de técnicas locales y conocimientos y desarrollos locales ancestrales locales y se los revalorizó. Entonces, esta bioconstrucción tiene como objetivo que o busca tener este objetivo, digamos, este propósito, ¿no? Que es reducirlo con determinación ambiental, la huella de carbono, que básicamente utiliza una amplia gama de criterios que ya hemos visto, que se les ha presentado ya, que se les ha presentado ya sobre el diseño ambiental y climático y se van a encontrar también con esta noción del concepto de la permacultura que busca no solamente en el ámbito de la construcción o del diseño del hábitat ampliado, digamos, el modo de vida, economía, el uso del suelo, política, sociedad, digamos que modo de vida totalmente integrado con el ecosistema que permita justamente hacer ascender o hacer sostenible el modo de vida de los seres humanos de la vida. Entonces, detrás de estos conceptos de la bioconstrucción van a encontrar con ustedes miren aquellos criterios que justamente buscan la eficiencia energética, la eficiencia en el uso de los recursos naturales como tecnológicos, de conocimiento, recursos humanos, una reducción de costos, de ejecución, de operaciones, una lógica que tiene que ver con todos estos criterios, ¿no? Pero que se caracteriza por el uso de estos materiales que justamente están en este en el modo de hacer de los saberes de las distintas comunidades y vamos a ver ahora que no solamente se trata de naturalmente de Argentina, de Latinoamérica, sino de de África y de Portugal. Entonces, por eso es que yo les quería comentar que esto está ligado necesariamente a la autoconstrucción porque de alguna forma significa estas comunidades de nuestras personas tratando de buscar y dar soluciones de modo consciente y de recuperar todos estos saberes, ¿no? Y tiene que ver también y dar la oportunidad de generarse a partir de organizaciones comunitarias y de trabajos cooperativos en donde los profesionales van a empezar a asumir me parece otros roles mucho más integrados con los demás actores sociales. Vamos a ver otra sesión. Me pone contenta cada vez que vamos siendo más. Bueno, entonces, la bioconstrucción en la Argentina a grandes rasgos tiene un desarrollo hace muchos años y se va consolidando en la realidad y podemos hablar de que hay experiencias autónomas de manera aislada o de manera organizada en comunidades organizadas en distintos puntos de país. de gente, de personas que por ahí tienen algún conocimiento, alguna inquietud, alguna motivación, pero que también tienen fuertes necesidades o de comunidades que tienen fuertes necesidades por resolver y hacen uso de los recursos de los que se dispone, de los conocimientos, de los saberes de los que se dispone, cómo es el construir en cada medio. Pero también hay un importante desarrollo, esto no es extensivo o completo seguramente, pero les dejo aquí algunas referencias en dónde podemos encontrar estos desarrollos, ¿no? En los ámbitos académicos hay un fuerte trabajo, hay un desarrollo, por ejemplo, en la Universidad de Tucumán, en la Universidad de Córdoba, Buenos Aires, el CONICET agrupa a los investigadores a nivel nacional, o sea, en el ámbito académico hay distintos nombres, quizás, o complementarios, un fuerte desarrollo o una búsqueda de desarrollar estas técnicas de bioconstrucción. Y, este, también hay un fuerte desarrollo o se está impulsando cada vez más en el ámbito normativo y legal, que seguramente eso, pues nos puede quizás iluminar un poco más Ricardo, este, porque justamente son técnicas tradicionales o son técnicas ancestrales, ancestrales, perdón, pero que están por fuera, por así decirlo, de las normas que consideraba una construcción tradicional, con sus cualidades o con sus características comprobadas de manera científica. Entonces, aquí ha ido por delante, me parece, la necesidad y la realidad y las soluciones y luego por atrás vienen, digamos, todo este marco teórico constable y legal a tomar todo esto y tratar de dar por ahí pautas que sirvan justamente para el diseño y para el mayor desarrollo de estas, de este tipo de construcciones que tienen muchas ventajas, que tienen, que tienen no solo ventajas en función de otras comparativas, sino que realmente tienen una propuesta de desarrollo comunitario y de desarrollo y de visión de construcción del hábito muy interesante. Pues en la bioconstrucción, yo les puse aquí algunas imágenes para que ustedes vean, me llama la atención la uniformidad del lenguaje o de los patrónes que yo puedo encontrar a medida que investiga esa percepción. Uno por ahí tiene un ojo un poco más ejercitado, encuentra la mayoría de patrones y puede entrever aquellos criterios que han tenido los constructores y me llama mucho la atención al poner a la par aquellas soluciones históricas como por ejemplo pueden ver en el caso de la ruta de la adobe en Catamarca y las nuevas propuestas en distintos lugares del país en cuanto justamente a qué sentido de la identidad y me parece que también de la temporalidad y de la trascendencia podríamos decir que nos transmiten este tipo de construcción de la integración con el medio, con el entorno, del modo de armonizar con el entorno, con el paisaje, con el modo de vida y que de alguna forma me parece que deja entrever esta dignidad o esta búsqueda de la dignidad inherente a un hábitat adecuado al modo de vida o que brinde o que cubra las necesidades de vida de las personas de las comunidades. Hay distintos casos también en Catamarca, estuvimos viendo el caso pormenorizado de la escuela de la Universidad 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 donde se ha recuperado justamente todos estos sistemas y se ha recuperado todos estos conocimientos en medicina innovadora para una función específica en un contexto particular, específico y algunos otros ejemplos en la provincia que seguramente hay científicos y ustedes conocerán porque no sé si hay científicos pero hay muchos ejemplos porque hay muchos desarrollos y que incluye también la tarea de muchos profesionales arquitectos y profesionales de la construcción. Entonces, como ustedes ven, hay toda una arquitectura un modo de hacer, un modo de conocer que está por fuera de aquel conocimiento simónico que alguien nos ha hablado de una vez. En el caso de este arquitecto que les voy a presentar ahora, es un caso muy inspirador realmente, este año ha obtenido este premio que se considera como el Nobel de la arquitectura por así decirlo, y que nuevamente hace lugar al desarrollo o al trabajo a la tarea de un arquitecto comprometido con desarrollo local, con su desarrollo y con un compromiso social para hacer este arquitecto nació en Burkina Faso, este, tuvo desde niño a los siete años fue de su pueblo, un pueblo donde nació donde realmente no tenía agua ni electricidad ni escuela, este, iba a ser el primer niño de su comunidad en aprender a leer y escribir le dijo el jefe de su pueblo, este, y entonces tuvo que emigrar para poder formarse y eso molde su carácter, con el tiempo adquirió una beca y pudo estudiar en la Universidad de Garlin, este, y lo llamativo justamente de este caso es que, este, apenas se empieza en la carrera de arquitectura ya empieza a, a, a recaudar fondos y a buscar patrocinadores para la construcción de una escuela de su pueblo y lo logra, este, en el año, a ver, ya lo vamos a revisar, es más, él como estudiante de arquitectura ya recibe el premio Abacán, este, que es el premio otorgado a los arquitectos del mundo aro o el mundo musulmán, por así decirlo, importantes arquitectos referidos a esta, a esta cultura en el ámbito de esta cultura de este mundo, este, entonces, justamente de lo que él habla, este, más abajo le he dedicado algunas conferencias a sus charlas TED, a su espacio, a su sitio web, este, habla de que él considera su profesión como un privilegio porque todo su desarrollo profesional lo ha vivido como un gran privilegio, gran privilegio, este, se lo, se lo otorga a la suerte porque realmente, este, esta trascendencia para quienes venimos del sur no es fácil y suele dedicarse a la suerte. entonces, sí, pero sí, de una forma muy sana lo considero un privilegio en cuanto a lo que él le debe a su comunidad y a lo que él puede impactar en su comunidad en sentido de su profesión. En Burkina Faso, este país en África Occidental, es un pequeño país, su superficie será aproximadamente, es el equivalente quizás a Catamarca, Córdoba, Santiago, digamos, no es una gran, digamos, una gran superficie, pero está en una zona históricamente muy confusiva, muy explotada, en donde se vivió el colonialismo, perdón, de una forma muy cruda, muy cruel, era una colonia francesa hasta el año 1960, que es realmente muy pronto, entrado el siglo XX, está en el siglo XX, y como otros países del África, se ha sucedido muchos golpes en el Estado, quiero hacerles los datos que les he hecho acá sobre que tiene espacio, para que sepan, comprender un poco algunos datos, o que nos ayude a comprender algunos datos sobre este entorno, el contexto donde proviene la arquitectura. Es un país en donde están los 50 idiomas, además del francés, los 50 idiomas están hablando, digamos, de la multiplicidad de culturas, de grupos, de comunidades que tiene en la zona, ¿no? Esperanza de Vida, así que es esto, quizás no sé si están aplicados al mismo censo, pero al censo anterior, sí, que era alrededor de los 49 años, la edad promedio es 17, como estoy diciendo, precisamente, hay una maturidad muy alta, pero, lo que sí es llamativo es que tienen crecimiento, una tasa de crecimiento muy alta en los últimos años, cada mujer en promedio de 6, como 40 años por mujer, pero este crecimiento también está afectado por la alta mortalidad infantil y otros factores que seguramente tienen que ver y que ya se imaginarán sobre problemas políticos, militares, terroristas, sociales. Burkina Faso tiene un clima caracterizado por ser en lo que estamos vamos a ver ahora el caso de un clima seco semiario, ¿no? Entonces, ese es un clima cálido todo el año. Hay acá algunos datos de temperaturas, precipitaciones, ¿no? Y el índice del índice de para que veamos las condiciones climáticas en las que se enfrenta, digamos, hay que ver la acción de las obras de arquitectura. Un elemento muy importante es las bases de agua. Imagínense que tienen 0,1% de agua en Burkina Faso y en Argentina me parece que estamos con de arriba casi 2% de agua y en Burkina Faso no llegan al 0,1% que realmente es de una un país que tiene dificultades justamente por el impacto que ha causado el cambio climático, ¿no? Esto es lo que les quería mostrar respecto de Gando y respecto de lo que es la arquitectura vernácula, ¿verdad? Esto es el pueblo que ustedes ven aquí abajo, el pueblo de Querés que está aquí muy cerca relativamente de la capital del país y justamente lo que nos está mostrando este autor que nos dice la referencia aquí abajo es sobre lo que es la construcción del hábito de la vivienda, ¿no? La vivienda dice simboliza muchas lenguas africanas del plan o el linaje entonces como concepto de nosotros así comienza el proceso de identificación y de acción o pertenencia fíjense la fuerte ligazón que hay entre la palabra el lenguaje el concepto y el lugar de pertenencia el ligado está todo integrado como en un todo el hábitat que en este caso para estas zonas es un hábitat secundario ya tiene estas características y fíjense como de alguna forma empezamos a encontrar características similares cruzando el Atlántico que para la comunidad todo esto era símbolo de retraso justamente símbolo de la pobreza pero que por medio de este arquitecto en particular que todavía como estudiante vuelve a su pueblo y busca y busca los fondos para poder construir esta escuela se recuperan todos esos conocimientos ¿no? Entonces su trabajo está basado en el trabajo en el conocimiento en la formación en su comunidad el trabajo cooperativo de su comunidad porque toda esta obra en particular la primera la escuela se hace por medio se hace por las manos de la gente de el pueblo ¿no? y esto es lo que nos invita y el gran horizonte la gran aspiración de la educación de los niños del pueblo que luego fueron los jóvenes los adolescentes los jóvenes pero que es la gran aspiración de él y de su comunidad que de alguna forma le va a permitir consolidar y recuperar todos los conocimientos que han sido recuperados ¿no? Entonces él hace una regularización de una forma muy natural me parece de una forma muy espontánea por así decirlo de todos esos conocimientos sobre su medio sobre las posibilidades de su medio sobre las posibilidades de los materiales de los celifones las técnicas de construcción y con un profundo conocimiento de las necesidades de distribución climática que debe dar por medio de la práctica ¿no? y este cómo puede él lograr integración de la comunidad una mayor integración de la comunidad de los jóvenes por medio de estos proyectos y de estos trabajos y la construcción de estos edificios y el mejoramiento del árbitro ¿no? entonces las palabras que me parece que son justamente en este caso más importantes serían la resiliencia porque es el superar toda esta historia detrás esta historia de vida que es la vida común a todos los niños de su comunidad y cuantas de sus personas en el África y en el sur del sur global y de alguna forma cómo este compromiso ha logrado dar este cuerpo con el sur de su comunidad fíjense esto que ustedes ven es una foto aérea de Gando hay una forma de ocupación de territorio hay un territorio que es muy árido muy seco llano muy llano que tiene una temporada de lluvias muy fuerte corta muy fuerte pero cuando persiste el calor estamos muy cerca del Ecuador a 12 grados del Ecuador imagínense los hijos en la Argentina estamos a 32 o sea nos estamos imaginando un medio ambiente difícil en donde hay que hacer un aprovechamiento muy eficiente de los recursos ¿no? entonces la forma de ocupar el territorio de estas comunidades es el sé que son agrupamientos viviendas agrupadas junto con sus otras construcciones complementarias con estos semi óvulos o recintos que se van conformando que se van ocupando en el territorio y de repente lo único que aparece acá como una construcción que parecería un poco por fuera digamos de esta tradición son las construcciones de la escuela primaria de Gando entonces ustedes van al Google Maps y buscan no hay ningún estudio porque no hay no hay no hay ruta no hay agua no hay electricidad hasta el día de hoy lo único que hay en mi día es nuestra escuela este entonces lo que él hizo fue recuperar y tomar digamos los criterios de construcción con ciertas innovaciones que le hace el aporte a esa comunidad por medio de una fuerte tarea de convencimiento de su comunidad para que puedan comprender todo esto porque él está haciendo también formación hacia los jóvenes de su comunidad para lograr trascender y lograr ese desafío en el caso de la escuela ha tomado estos recintos simples en donde lo que él está buscando justamente es que haya una ventilación adecuada una iluminación adecuada para poder aprender que pueda que pueda respirarse de manera respirar de manera adecuada este que haya una protección contra el calor adecuado entonces y que esa construcción además tenga las protecciones adecuadas en el momento de que haya la temporada de lluvia ¿no? los recursos que utiliza son muy simples de algunas formas son conceptos conocidos que ustedes lo van a conocer o lo están conociendo fíjense acá estos pechos ventilados en este desquice axonométrico hay un muro hay un muro de arcilla con una gran capacidad de inercia térmica este hay un techo ventilado hay otra superficie acá en el techo un cielo raso es utilizado este criterio material que son disponibles no los ha traído los demás son materiales que están disponibles en la zona y son los más económicos este de esta manera ha logrado dar una respuesta al cual esta obra fue la que esta obra fue la que estuvo el programa acá posteriormente con el éxito de esta empresa empresa en el sentido de la empresa comunitaria se producen una serie de ampliaciones dentro de la escuela se hace la escuela secundaria y se implementan otras innovaciones que son innovaciones justamente hacia la comunidad porque han sido presentadas a la comunidad que no las utilizaba y no las consideraba anteriormente como facturas entonces dentro de las mismas experiencias de la comunidad se hace una innovación un avance y un desarrollo buscando justamente mejorar todas estas condiciones que uno observaba ¿no? este tiene en este caso de las casas de los maestros ya están los maestros y fíjense de qué forma se logra esa fuerte integración ¿verdad? esa fuerte integración con el medio este y nos resulta justamente obras totalmente coherentes coherentes pero muy este valiosas y que pueden tratando y que justamente son estos emergentes de los que habla Guaventura ¿no? en el caso de la biblioteca que es otra parte de la integración que le está construyendo una parte y que falta construir una parte más que sería los enserramientos en el perímetro este justamente lo que él hace en esta propuesta es recuperar las tres formas las tres geometrías que tienen que ver con este con este modo de construir recordarán las viviendas crónicas que veíamos al principio este modo estos recintos sacados que se construyen son propios de la comunidad que recupera estas viviendas para la biblioteca pero también recupera la noción del uso de los recursos disponibles y de la valorización de los objetos culturales que son en el caso de las pijas y que incorporan pijas a la a la estructura a la estructura de hormigón este envolvente superior para lograr este sacar el aire caliente del interior pero incorporar iluminación controlada entonces tiene todo un sentido de control y de energía energética muy fuerte este utilizando los medios y dándoles realmente una solución formal arquitectónica de muchas especies en este caso también él propone y se encuentran recuperando madera de eucalipus que también es infravalorada para las comunidades de la región la utilizan como leña pero él propone dar una nueva función para crear todos estos parasoles y es muy general que son espacios ventilados al mismo tiempo intermedios dentro de entre el exterior y el interior de la biblioteca acá tenemos otros casos en África justamente vean como con mucha simplicidad y mucho criterio vuelven a utilizar los materiales en zona pero con una especialidad muy rica este y con un fuerte sentido de mi identidad acá tenemos otros ejemplos justamente donde hay nuevas formas o va experimentando nuevas maneras de incorporar estos materiales que son propios del medio a sus proyectos y que de alguna forma va probando de que son maneras de integrar a la comunidad y a los jóvenes a los procesos constructivos que le dan frente a un trabajo y a las soluciones coherentes con el medio estos otros casos también donde son en otros lugares de áfrica con algunas referencias seguramente ustedes ya lo van a ir notando esto es una gran chimenea que va a sacar el aire caliente el aire caliente esos principios de diseño bioclimático muy importantes muy importantes que van a ver ustedes muchas soluciones a lo largo del mundo y naturalmente que él también tiene proyectos para su país digamos estarían digamos podrían ejecutarse la verdad que a enero de este año hubo otro golpe de estado en Bocino Faso así que realmente la situación política sigue siendo muy compleja en este país pero bueno fíjense la asamblea la asamblea de los representantes del pueblo como es la aspiración del lugar común del lugar de la democracia del lugar de la discusión etcétera entonces realmente creo yo que tiene proyectos muy inspirados y muy ligados de alguna forma vota aunque esté trabajando por fuera de su lugar de origen sin perder estas estas ideas este compromiso que sean esta ideología incluso fíjense acá vamos a hacer un ejemplo para Estados Unidos la forma creativa en la que él está buscando y está explorando en el uso de los materiales este para y que dan de alguna forma esta integración y esta fuerza al paisaje y algunas otras que van a ver en la exposición que se llama la invención de la invención del racismo el racismo la invención de la invención de las razas humanas como la invención y bueno y otras propuestas digamos en donde también se ve este fuerte lenguaje influencia de su contexto de origen y bueno acá la última referencia bueno que es lo que se estaba comentando sobre este premio y que justamente en los últimos años de alguna forma más allá de que esto es representativo del mundo occidental también si ustedes entran en la página de los premios van a ver cómo al principio había ciertas figuras destacadas premiadas que tenían que ver con aquellos momentos no aquellos años representantes del modernismo del modernismo del postmodernismo perdón este que tuvieron realmente mucha importancia para el escenario de la arquitectura en general y con el paso de los años se fueron incorporando aquellos arquitectos estrellas que siempre hablamos siempre nos habla el arquitecto Galacio que últimamente está buscando premiar a arquitectos que tengan el mayor compromiso social en su lado este bueno finalmente les quería dejar esta este poema que me vino a la mente inmediatamente cuando empecé a trabajar con con este resumen de ideas de la filosofía del sur que pude invadir con este hilo conductor en los casos que hemos visto el día de hoy es este poema de Eduardo Galeano que habla sobre los nadie quienes son los nadie y me parece que en el sur global este sur que puede surgir que puede emerger que habemos muchos de estos nadie ¿no? y quien ha leído un poco de Eduardo Galeano seguramente puede hacer la relación sobre este sentimiento ¿no? este sentimiento de de la espera fuera del mundo que nos transmite por ejemplo con este poema así que bueno esta ha sido la presentación Ricardo no sé cómo estoy de ahora disculpa si me demuestro mucho este hermosa clase Paola sí bueno ustedes han tenido oportunidad de ver en esta hermosa clase cómo se van manifestando en muchos lugares del mundo diferentes diferentes en climas diferentes en culturas diferentes en razas diferentes en disponibilidad de recursos pero cómo se van digamos poniendo de manifiesto estos tres epistemes que nosotros venimos manejando la forma sigue a la función todas las formas que este arquitecto africano Francis Quere está utilizando responden a la función geométrica de la estructura que le está proponiendo cómo va profundizando en el ciclo de vida útil de los materiales ¿por qué? porque tienen muy pocos recursos entonces los tienen que utilizar muy racionalmente y el material compositivo paradigmático de sus obras es la tierra la tierra comprimida en bloques de suelo cemento muy muy parecido a lo que nosotros les hemos mostrado la clase pasada en tinogasta y finalmente si puedo medir puedo mejorar entonces a las cubiertas de paja tradicionales de su cultura él las mejora ¿por qué? porque claramente el régimen aunque llueve muy poco cuando llueve deteriora los materiales entonces los cubre con una estructura de chapa que está debidamente ventilada para mejorar toda la disipación de la temperatura que produce el interior del local así que ustedes ven cómo estos epistemas se van verificando en las distintas localizaciones la arquitectura como una ciencia verificable bueno ¿tienen alguna duda alguna pregunta para hacerle a Paola mientras tanto yo voy a renovar la taza de té y me uno a la clase siguiente por supuesto bueno chicos no sé si alguno tiene alguna duda si le ha gustado la presentación si les resulta de alguna forma familiar o cercano lo que nos dice el día de hoy a ver vamos a ver si hay la mensaje aquí me parece bien pero bueno básicamente creo que si ustedes van a tener la oportunidad de repasar esto porque vamos a poder recibir la grabación lo que permite esto es justamente ganar cómo es coherente todo lo que nos dice a lo largo de todas las clases teóricas o todos los que hemos tratado y que justamente para a mi modo de ver este tipo de construcciones que no son soluciones alternativas o soluciones económicas para salir del paso y para ciertos grupos o para ciertos lugares porque ya no hay más alternativas sí en los casos que hemos visto muchas veces no hay más alternativas pero evidentemente hay un conocimiento y una forma de hacer que puede salir digamos desde como aporte hacia hacia afuera digamos como un nuevo conocimiento ¿no? este no es de ninguna forma conveniente minimizar este aporte ¿no? y vemos como de a poco este los desarrollos de conocimiento y los los desarrollos dentro de las comunidades no se dan solamente a partir de los profesionales o de los decisores políticos o de los actores reponderantes de una comunidad sino de cada uno de los habitantes ¿no? sobre todo pudiendo generar estos espacios de trabajo comunitario me imagino que alguno ha tenido la oportunidad de mirar algunos casos en Catamarca por eso les ponía ahí la referencia de la casa de la cuna aquí hay una casa que ha vuelto a reabrir digamos que es una casa de comida de la familia Filipín en la calle casero y y es que si no me equivoco en la misma esquina en una casa hecha de barro digamos con adoquines de barro paja todo eso así es he pasado el otro día por ahí sí creo que pidieron todavía no está declarado patrimonio pero la arquitecta pidió la arquitecta Filipín con la madre pidieron que lo declaren patrimonio histórico así así es y bueno Jorge o sea de ahora la reconstrucción digamos porque se cayó por en medio por lo que yo vi ya se fue deteriorando y se cayó el techo y ahora ellos lo volvieron a reconstruir pero por medios propios sin intervención del estado nada a pesar de haber pedido que lo declare en patrimonio histórico así es porque bueno tiene que haber una ordenanza que que posibilite declarar este patrimonio a una obra ¿no? a una construcción sí un patrimonio cultural así es así es sí tiene paredes de 60 centímetros algo así creo que dijo yo creo que todos todos conocemos quizás ustedes conozcan construcciones tradicionales o antiguas construcciones o han visto alguna vez quizás en sus propias viviendas o viviendas que han visitado en el interior donde hay técnicas que hoy en día no se utilizan pero que quizás nos pueden llegar a diseñar o puedan ser factibles y ser recuperadas para nuestra propia labor como arquitectos ¿no? bien bueno 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 Paola hermosa la clase de bioconstrucción así que vamos a pasar ahora a la presentación de la el tema que nos ocupa con respecto a la arquitectura como ciencia verificable y en esta oportunidad vamos a ver vamos a presentar la pantalla ya ¿no? ¿no?